Es un área sensible, los que más necesitan siempre se acercan a desarrollo social en cada uno de los centros comunitarios o directamente viniendo aquí a Cuatro Liliarana. Sí, la situación macroeconómica ha impactado muchísimo a nuestra población más vulnerable y se nota en la demanda de alimentos que tenemos. Si bien tenemos una creciente demanda en alimentos, también en acompañamientos con las tarifas de luz, muchos de ellos también demandan acompañamientos para poder pagar alquiler porque no llegan a fin de mes. Es otro tipo de población a la que se ha pensado acercar, sobre todo a pedir asistencia y acompañamiento por unos meses en cuestiones que tienen que ver con la solución habitacional en el caso de los alquileres. No obstante ello, nosotros seguimos trabajando con provincia que nos viene asistiendo. En estos días estamos trayendo 7 toneladas y media de alimento para poder reforzar la política alimentaria porque el incremento de la canasta básica, que es conocido por todos, impacta en el bolsillo de los que menos tienen y nuestras ayudas a través de la tarjeta alimentaria, de los módulos alimentarios que estamos dando, los programas de familias vulnerables, hace que se pueda adquirir menos con el mismo dinero. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de poder reforzar todo lo que tiene que ver con alimentos. Alejandra, ¿pero son familias que asisten en forma frecuente o han aparecido nuevas familias o nuevas personas con demanda? Son familias que aparecen en forma frecuente, las familias que aparecen con demanda, se están ligando a la cuestión habitacional, como te reitero, al pago del alquiler y muchas nuevas que aparecen para que las ayudemos con las tarifas de luz. Pero siempre manejamos más o menos el mismo padrón que oscila entre 3.400 y 3.500 personas que son las que asistimos en distintos rangos y niveles. Va una ayuda desde la tarjeta alimentaria o el plan Más Vida hasta el alquiler. Tenemos alrededor de 400 CECIC, que son servicios de capacitación comunitario, que también reciben apoyo con contraprestación de trabajo. ¿Entienden que hay gente que queda, alguien, alguna familia que queda fuera del sistema, que queda fuera de esta cobertura que me estás mencionando? ¿O en general entienden que está barrido, digamos, o cubierto? Mirá, no debería quedar, porque trabajamos codo a codo con las organizaciones sociales, estamos trabajando con ellos, con los comedores. Nosotros asistimos a la mayoría de los comedores de Tandil, no solamente con alimentos secos, sino que tenemos un diálogo constante en cuanto a cuestiones habitacionales, en acompañamiento cuando alguna familia no llega a nosotros, llega a ellos y nos piden acompañamientos con la leña, con el gas, también seguimos con el programa de llevar las garrafas a precio accesible a los barrios. Nosotros continuamos brindando el apoyo de comprar garrafas en aquellos casos que son necesarios y que con lo que desde ANSES se deposita con el plan hogar no alcanza. Tendría que estar cubierto, ¿sí? Los mecanismos están dispuestos. Después, también tiene que ver con la voluntad de la persona. Hay mucha gente que quizás ha entrado en una situación en estos momentos de vulnerabilidad y no está acostumbrada, no conoce los mecanismos, por eso es bueno decirle que vaya a una carita del barrio, que se acerque a alguna iglesia evangélica, trabajamos con la pastoral, que vaya a Movediza despierta, la gente de Movediza, que vaya a Red Solidaria que también trabaja con nosotros, la misma Mesa Solidaria lo puede orientar, y también los 14 centros comunitarios que tenemos abiertos de lunes a viernes para asistirlos. ¿Con las partidas asignadas entendés que se va a poder dar respuesta a estos próximos meses? Mirá, eso lo estuvimos evaluando hace unos días en reunión de gabinete, el Intendente ha dicho que Desarrollo Social va a tener lo que sea necesario para poder seguir acompañando a los que más necesitan, por ahora con la partida que nosotros nos venimos manejando, más la asistencia que tenemos de provincia, venimos bien, pero se está evaluando, porque hemos reasignado partidas dentro de nuestro, eso también hay que decirlo. Teníamos previsto algunas cuestiones de obra que se han cancelado y que dejaremos para el 2019, algunos proyectos que quizás son de índole de asistencia directa y que también hemos dejado de lado, pero no obstante ello, a nivel gobierno se va a ir evaluando mes a mes cómo seguimos y si es necesario reasignar partidas, no solamente dentro de las secretarías, sino entre todas las secretarías.